¡Suscríbete al canal! Mira, de 24 segundos podrías reducirlo a 6 ¿Me ibas a decir que no vivías en esa pelea? Sí, pero tienes razón, profe, discúlpame ¡Ya, peguón! ¡Piense un poco! La segunda no sirve Oh, profe, ¿cómo es eso que... como eres tan guano? ¡Sí, no te preocupes! Me ha salido, peguón, me ha salido Ya, cólera, peguón Es que también te veo en tus partidas que le das muy mal a tus habilidades Y por eso también pierdes O sea, los ítems son un motivo por el cual te pierdes Pero también le das muy mal a tus poderes Comprate un martillo, por favor, para que puedas...